Buenas tardes, como ya lo han mencionado, mi nombre es Segundo Chagnay. Curso el primer año de formación predoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual estoy adjunto dentro del grupo de investigación de comportamiento en servicio de los materiales. Esta tarde me gustaría hablar algo acerca de la durabilidad de estos materiales activados alcalinamente frente a la problemática ante el desgaste. Para lo cual seguiré este orden que se detalla a continuación. Me gustaría iniciar hablando acerca del cemento portan. Este material es considerado como material de construcción por excelencia, debido a que no existe otro conglomerante con las mismas aceptaciones que tiene este cemento portan. Esto debido a que tiene unas buenas prestaciones y una buena relación calidad-precio, debido a que las materias primas a partir de las cuales se fabrica el cemento portan se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Pero esta industria cementera presenta problemáticas, como es el caso de alta contaminación. Por ejemplo, podemos ver en el caso de la explotación de recursos naturales en las canteras, donde presenta una afectación frente a la flora y fauna del planeta. Además, también presenta una alta emisión de gases de gas CO2 o otros gases de efecto invernadero. Esto debido al proceso de descarbonatación de las calizas. Además, esta industria cementera, por todo el proceso, está adjunto dentro de un alto gasto energético debido a las altas temperaturas que se requieren durante todo el proceso. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar nuevos materiales alternativos, en los cuales hay un ahorro energético y también hay una baja emisión de gas CO2. Para lo cual, estos materiales alternativos provienen de la activación alcalina. Por ejemplo, en este caso podemos ver las cenizas volantes o las escorias vítreas de alto horno, que mediante la activación con disoluciones alcalinas se pueden llegar a obtener conglomerantes con buenas prestaciones mecánicas y buena resistencia frente a agentes químicos agresivos. Por lo tanto, obteniendo materiales más ecoeficientes con aplicaciones, como podemos ver aquí, en losetas, en bloques de hormigón, en tubería de hormigón para alcantarillado, en las traviesas para las vías ferias. Además, desde cuando se han investigado este tipo de materiales, se han venido empleando ya en la construcción de varios edificios y también de puentes, ya sea en Europa y en Rusia. Es por esto que en América del Sur hoy en día se está centrando mucho en la fabricación de bloques a partir de materiales activados alcalinamente para la construcción de carreteras. Es por ello que surge una idea de una posible aplicación de este tipo de materiales para la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje. Por ejemplo, podemos ver aquí unas posibles aplicaciones en estos tipos de carreteras, como podemos ver en la primera imagen, que es una carretera de América del Sur puntualmente ecuatoriana, que está construida a base totalitaria de hormigón de cemento Portland. Y en el otro caso podemos observar una carretera europea donde está construida por una capa interna de hormigón de cemento Portland y recubierta por una capa superficial de alquitrán. En este tipo de aplicaciones conlleva una problemática este tipo de materiales. Esta problemática viene a ser frente a la resistencia al desgaste que se genera entre la fricción que se genera entre el neumático y la superficie del material, así llevando a afectar el material por completo. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo se centra en el desarrollo y estudio de nuevos materiales activados alcalinamente con el empleo de diferentes tipos de activadores con el fin de evaluar su durabilidad frente al desgaste, para lo cual se emplearon materiales como el cemento tipo 4 como un material de referencia y como materiales alternativos se emplearon la escoria de alto horno y las cenizas volantes, las cuales se activaron mediante disoluciones comúnmente empleadas hoy en día, como en el caso de las escorias, de una disolución de hidróxido de sodio y también una disolución de water glass. Además de las cenizas volantes, también se activaron mediante el hidróxido de sodio y también mediante una mezcla de este hidróxido de sodio, una concentración más alta y un porcentaje más bajo de water glass, a partir de las cuales se prepararon cinco tipos de pastas, como se detalla en la tabla. Estas pastas se pueden ver las condiciones de curado que se realizaron a 99% de humedad relativa a 20 grados centígrados a edades de 28 días. Vale destacar aquí que en los tipos de activadores, en el caso del water glass, la relación de óxido de sodio con respecto al óxido de silicio. En el caso de las escorias activadas con water glass, que este porcentaje es de 1.2. En el caso de las cenizas activadas por la mezcla de hidróxido de sodio y water glass, esa relación es de 0.19. Asimismo, vale destacar la relación líquido-sólido de cada una de estas pastas, que como se observa es independiente para cada una de ellas. Esto debido a que se trabajó en igualdad de consistencia. Además, quiero destacar que para el caso de las cenizas, con los dos tipos de activación, se dio un tiempo de curado de 20 horas a 80 grados centígrados. Además, a todas estas pastas se realizaron varias técnicas generales para determinar sus propiedades. Y también, asimismo, el tipo de desgaste que se llevó a cabo en este caso es el de movimiento reciprocante, o más conocido de su palabra inglesa, reciprocating sliding. Que este tipo de ensayo consiste básicamente en el deslizamiento, como se puede ver en el vídeo, en el deslizamiento de un pin que contiene el contramaterial, en este caso de alumina, y este pin se desliza reciprocantemente sobre la superficie del material al ensayar. Además, al final, para determinar las dimensiones de las huellas de desgaste y también determinar imágenes de perfiles 2D y 3D de las huellas de desgaste, se empleó el perfilómetro óptico. Ahora, como resultados podemos indicar, la primera propiedad de estas pastas, en el caso de las densidades, se puede observar claramente que para las pastas de ceniza activada con la mezcla de hidróxido de sodio más el waterglass, presentan densidades altas, mucho más altas que el material de referencia, en este caso el cemento tipo 4. Y comparando con el resto de pastas, podemos observar que la densidad es mucho más baja. Y cada una de estas densidades, para cada una de estas pastas, presentan una diferencia una con respecto a la otra. Esto básicamente viene estando relacionada con la porosidad que presentan estas pastas. Por otro lado, tenemos la dureza universal, que como podemos ver, la dureza universal para estas pastas, se puede observar que para el caso de las escorias presentan durezas altas, principalmente la escoria activada con waterglass, que presenta una dureza muy superior al material de referencia. Por lo contrario, sucede para el caso de las cenizas, con los dos tipos de activación, que presentan durezas muy por debajo del material de referencia. Así también se determinó la rugosidad que tienen cada una de estas pastas. Esta rugosidad lineal es aquella rugosidad media o más conocida como rugosidad aritmética. Como podemos ver, se determina como indica en el esquema. Entonces, a todo eso, la rugosidad lineal, podemos ver que para pastas activadas con hidróxido de sodio, en los dos casos, presentan rugosidades altas, mucho más altas que el material de referencia. Por lo contrario, sucede para las pastas activadas con un porcentaje de waterglass, que presentan rugosidades bajas. A todo esto, estas propiedades que he mencionado, vienen relacionadas directamente con la porosidad de cada una de estas pastas. Como podemos ver, la porosidad de las pastas de escorias activadas por los dos métodos, podemos ver que presentan porosidades bajas. Si nosotros nos centramos básicamente en la escoria activada con waterglass, presenta una porosidad total de aproximadamente 4.2, por lo cual podemos justificar, como vemos en la imagen, su alta dureza y su baja rugosidad. Por lo contrario, sucede con el caso de las cenizas, con los dos tipos de activación, principalmente con el caso de la ceniza activada con hidróxido de sodio, que presenta una porosidad mucho más alta que todas las pastas, incluso que el material de referencia. Siendo así la porosidad total, la porosidad total de 26.9%, así justificando su baja dureza y su alta rugosidad. Luego de esto, también se determinó las curvas de coeficiente de fricción para cada una de estas pastas que se obtuvieron a partir del ensayo de desgaste. Como podemos observar, el comportamiento de las curvas de fricción tienen una tendencia creciente con respecto al tiempo. También cada una de estas curvas podemos ver que no tienen una variación significativa a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que el comportamiento es homogéneo en todo el ensayo. Vale recalcar el valor del coeficiente de fricción, en este caso para las dos primeras curvas de abajo, que corresponden a las pastas de ceniza, que es aproximadamente de 0.5, y por lo contrario, para el resto de pastas, tiene un coeficiente de fricción mucho más alto. Esto nuevamente, vale recalcar que viene relacionado directamente a todas las propiedades mencionadas anteriormente. A partir de este coeficiente de fricción, también se determinaron imágenes de las huellas de desgaste mediante el perfilómetro óptico, donde podemos ver que mediante esto se pudieron determinar las dimensiones de cada una de las huellas, haciendo énfasis, por ejemplo, en las pastas de escorias activadas con waterglass, que presentan dimensiones mucho más bajas con respecto a todas, como se observa en la imagen, que la profundidad y el ancho es mucho más baja. Por lo contrario, sucede para las pastas de ceniza activada con hidróxido de sodio, que las dimensiones son, si le damos un porcentaje, nos atreveríamos a decir que es un 50% más que las pastas de escorias activadas por waterglass, al igual que vemos en la imagen del perfil, que claramente la profundidad y el ancho es notoriamente grande en comparación de las otras pastas. A partir de esto se pudo determinar el volumen para el cual se determinó por el modelo de ARCAT, el cual consiste en seccionar en varias partes la huella de desgaste. Mediante la sección transversal de cada una de estas y su profundidad se determinó el porcentaje de volumen perdido. Donde podemos ver el porcentaje de volumen perdido para el caso de las cenizas, con los dos tipos de activación, presenta un porcentaje de material perdido bastante alto, principalmente en la ceniza activada con hidróxido de sodio. Sucede lo contrario para las pastas de escorias con los dos tipos de activación que presentan pérdidas de volumen bastante bajas, principalmente nos enfocamos en la escoria activada con waterglass, que tiene un bajo porcentaje de pérdida de volumen, por lo contrario, en las cenizas activadas con hidróxido de sodio, que es la que presenta mayor desgaste de volumen. A todo esto también se determinaron imágenes mediante microscopía C de una zona de la intercara entre el material base y la zona interna de la huella para los dos tipos de pastas, en este caso para el de escoria y para el de ceniza. Como podemos ver, en ambos casos hay una diferencia clara entre la zona del material base y la zona interna de la huella. En la zona interna de la huella se puede observar claramente que existen mayor cantidad de fisuras, porosidades y zonas en las cuales se ven unos pequeños aplastamientos, esto debido al efecto de la fricción que genera el contramaterial. De igual forma, se vieron ampliaciones más altas para cada una de ellas en cada una de las zonas. Podemos observar que para el caso de la escoria, el material base es una microstructura típica de este tipo de pastas, donde presentan pequeñas zonas anidras y algunas fisuras. Por lo contrario, sucede en la zona interna de la huella que vemos que hay mayor cantidad de microporos y también acumulación de material debido al material arrancado por el contramaterial. Ahora, si vemos esas mismas ampliaciones para el caso de la ceniza, podemos ver que el material base, de igual forma, es una microestructura típica donde presenta partículas de ceniza sin reaccionar y también partículas de ceniza parcialmente cubiertas con producto de reacción. Por lo contrario, podemos ver en la zona interna de la huella que esas partículas de ceniza claramente se ven afectadas por el desgaste. Básicamente, podemos decir que ese tipo de desgaste que se da en las partículas de ceniza se debe a un desgaste abrasivo. También podemos observar zonas en las que se han generado aplastamiento y también podemos observar ahí claramente que se ha generado una porosidad bastante grande. Si hacemos una comparación entre estas dos, entre dos microestructuras de la zona interna, de los dos materiales, podemos observar claramente que el material que mejor se comporta ante este efecto del desgaste es la escoria activada con water glass en este caso. También a todo esto se determinaron en la misma zona intercara de los materiales. Se determinó un análisis elemental químico donde mediante la técnica de mapping se puede observar que en este caso el porcentaje de sodio que se observa en la zona del material base es bastante alto. Esto debido a que este tipo de materiales están sujetos a este efecto de la efluorescencia. Por lo tanto, podemos observar en la zona interna de la huella que este porcentaje de sodio ha reducido notablemente como se observa en el diagrama de colores. Esto debido a que mediante el efecto del desgaste que genera el contramaterial va arrancando material rico en este elemento que es el sodio. A todo esto puedo concluir diciendo que la resistencia al desgaste de los materiales activados alcalinamente abre una nueva puerta en el estudio de durabilidad de estos materiales para sus usos. También puedo destacar que las pastas de ceniza activadas por los dos métodos tienen menor resistencia frente a este tipo de ensayos al desgaste. Por lo contrario, las pastas de ceniza presentan excelentes resistencias al desgaste. Finalmente, la porosidad podemos decir que está relacionada directamente con el desgaste. Por lo tanto, se puede decir también que la baja porosidad que presentan los materiales tiende a una mayor pérdida de volumen de material perdido por efecto de abrasión. Finalmente, para concluir, quisiera destacar que se han planteado varios trabajos futuros como ponemos ahí evaluar el cambio microestructural de las huellas más a fondo mediante la microscopía electrónica de barrido y mediante la microscopía raman con focal. Por los ambos casos, podríamos enfocarnos más en el cambio que sucede en el caso de los tipos de geles que se presentan en estas zonas, tanto en la zona material base y en la zona interna de la huella. A ver qué sucede con los tipos de geles que se presentan. También otro punto que se plantea como trabajo futuro es realizar el estudio de desgaste en morteros y hormigones mediante el equipo BOME y evaluar el comportamiento de los áridos de estos materiales. Y para finalizar, quisiera agradecer principalmente a la universidad y al grupo de investigación en el que estoy inmerso y a mis tutores por darme la oportunidad de formarme más académicamente. Muchas gracias.